Oh, está grabando Estoy grabando, pero no sé, está grabando bien No, batería, no me hace una azul Es la célula, la palabra célula Que significa rendija Rendija Significa rendija, significa cueva Significa habitación La palabra célula Sí, las células Estas son las células de la sangre La redonda, como un agujerito Tiene un agujerito, una rendija Que lleva el oxígeno O carga el oxígeno En esa rendija O cueva Que es otro, significa cueva O también se puede habitación También significa Habitación Significa templo El griego, templo La palabra célula Y cámara También significa cámara La palabra célula Sí, tiene un agujerito Como una cueva Y también son los glóbulos Significa glóbulos O célula Glóbulos sanguíneos son estos Los que aquí se ven azules Oh, se paró Open here Ok, eso va Open here Open here